Chiquis está dispuesta a revelar todo lo que sabe con respecto a lo que ha sucedido con las empresas de su mamá y al parecer revelaría quién era la persona que estaba encargada de quitarle el dinero a esas empresas supuestamente era una persona muy allegada a Rosy alguien muy cercano a Rosy y Rosy lo sabía Chiquis expresaría que quizás su tía Rosy no es una mala persona, no fue la que sacó el dinero y se lo quedó pero hizo algo muy malo, no decir lo que ocurrió, prefirió quedarse callada y ocultarlo por mucho tiempo y demostró ser una persona sin honestidad Chiquis revelaría que en un momento Rosy no se encontraba contenta con este trabajo de llevar adelante las empresas de Jenny Rivera y Rosy lo daba a conocer cada vez que podía no le parecía tener el mando de esto ya que era mucha responsabilidad Rosy nunca estaba feliz en esta posición, lo dijo por años que no estaba feliz Rosy muchas veces llegó a decir que este trabajo no era lo que ella esperaba le cambió su vida por completo Chiquis no entendía por qué su tía se expresaba de esta manera pero después de descubrir tantas cosas entiende por qué Rosy decía eso le arruinó su vida, su matrimonio y ahora sé por qué le arruinó su matrimonio con esta información que revelaría la hija de Jenny Rivera dijo algo así como que si más o menos sabían o se habían dado cuenta de quién se trataba la persona que tomó dinero de las empresas de su mamá o ella tenía que revelarlo en ese momento ustedes son muy inteligentes, eso tengo que decir el nombre ¿de quién se estaba robando el dinero? ya sabemos que Chiquis está haciendo todo esto para apoyar a sus hermanos porque luego de que Jackie tomó el control de las empresas de su mamá y que demostró muchas cosas las personas enseguida comenzaron a señalar a los hermanos de Chiquis pero esta vez ella no se iba a quedar callada e iba a sacar a la luz lo que conocía Chiquis Rivera demostraría que muchas cosas que ocurrieron en las empresas de su mamá ocurrieron debido a su tía Rosy y a Juan y no fueron cosas buenas, como esto ha salido a la luz las personas señalan a los hijos de Jenny Rivera y desean explicaciones al respecto por toda esta polémica que hay Chiquis ya no quiere tener contacto ni nada que ver con sus tíos por eso asegura que tiene tiempo separada de ellos sin embargo no les desea amar al contrario quiere que les vaya muy bien y como ya se sabe fue Jackie quien tomaría el control de las dos empresas de su mamá y esta información ella la daría a conocer a través de un comunicado donde expresó sentirse muy emocionada ya que tomaría el puesto de directora ejecutiva de esas dos empresas también expresa que está segura de que esas compañías comenzarán a tener nuevas oportunidades comerciales y eso no es todo pues reconoció todo el trabajo que realizó su tía Rosy al administrar las empresas de su mamá y que lo había hecho muy bien Jackie expresó que se llevó a cabo una auditoría donde pudieron verificar que todo había marchado muy bien y nunca existió un movimiento indebido pero bueno por una parte Jackie dice una cosa y por otra parte Chiquis revela otras ¿qué pasará después de estas declaraciones de Chiquis Rivera? no lo sabemos hay que esperar en los siguientes días que dice la otra parte de los Rivera si te gustó el video dale like suscríbete al canal síguenos en Facebook esto fue Famous Close Up nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!